Música ¿Cómo están amigos? Pueden avisarles que ahí andaremos trabajando Los 15 años de Aleidy Elías Sandoval Por ahí lo que es el Quicote o Alcazar San Luis Potosí Y a eso de las 12 del mediodía será la misa por ahí Lo que es el Tula de Tamaulipas A las 3 de la tarde por ahí será la comida Nos tardaremos rumbo al Quicote o Alcazar San Luis Potosí Donde por ahí será la comida en la casa de la familia Elías Sandoval Donde por ahí estarán tocando los diamantes azules Música Y ya por la tarde noche por ahí estará el bailongo Con los líderes de Central Música Sentado en un sillón le echo un vistazo a mi reloj Me encuentro deprimido al fondo de mi habitación Checo mi celular para ver si tengo un whatsapp La música joven potosina Líderes de Cedral Y los Ávila Música Pues ahí nos vemos Mucho agradecido con la familia Elías Sandoval Ahora si por llevarnos a los 15 años De Aleidy Lo que es ahí el Quicote o Alcazar Porque si recuerden llevar mujeres que van a tirar su cubrebocas Ahí nos vemos El Quicote o Alcazar San Luis Potosí Dios nos desdiga mucho Y arre por las alcanza ¡Gracias!